cuatro hijos cuatro lugares distintos la mayor en panamá otra en argentina el varón en perú y la otra en venezuela que fue el lugar escogido para este encuentro especial i y 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 No, 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 no. Ay amor, ay amor. Ay, ese corazón de madre no falla, yo sabía. ¿Por qué sabían? Llegaron la nona y el tío y así fueron recibidos por estos chicos. ¡Corre, correa! ¡Corre! ¡Correa! ¡Corre! ¡Cuánto de la nona! ¡Mío! ¡Nenonita! ¡Nenonita! ¡No llores! ¡Mío! ¡Mío! ¡Hola! Tres años sin ver a los nietos, por eso lo recibieron así. ¡Ese es de mi escuelita! ¡Abuelo! 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 En México fue la cosa. En pleno servicio, el pastor le da la sorpresa a la familia, ya que habían pasado cinco años. ¿No es que no es su hermano? ¡Sí! ¡Viene el libro! ¡Sí! ¡Dios, señor! ¡Dios, señor! Cuando fueron a ver las compras en la camioneta, era ella, la hermana, después de dos años. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Son historias de emigrantes.